¡Suscríbete al canal! Bueno, intentemos agarrarle el rollo entre todos Y pues ya les di mucha chance Para que se vean los episodios anteriores Muy bien ¿Qué chingada les iba a decir? Ah, pues nada, que muchas gracias A la gente que le ha gustado la serie Y me ha, pues, dado ¿Tequila? ¿What? Interesante Pues nos vamos de ninja Muy bien Entonces, el rollo, gente El rollo, ¿sí? Es que nosotros Aquí aparecíamos las series Las series De zombies ¿Qué pedo, güey? Tranquilo Dice, héroes del rock Pasar por el concierto de rock Destino Silver Trip Ah, cabrón Modo industrial Y salió apoyo Salvar trabajadores de la construcción Vamos por el de... Este Vamos por ese Bueno Entonces Eh... ¿Qué les estaba hablando, güey? A ver, la verga se me fue el pinche rollo macizo En fin El punto Vamos a jugar The Rising Y qué chilo que les gusta la serie Tengo un chingo de pistolas No sé por qué Tengo Muy bien Tengo este de aquí Este bate Eh... Lo vamos a craftear suculentamente Por un... No tengo comida, güey Ocupo comida No, tenía que tirar una pistola ¿Qué quieres, güey? Ya Este tipo se ha instalado en las cámaras Acorazados Ah, es cierto, es cierto Ya, gracias, vieja Por darme contexto La neta, en esa Te íbamos a ir Aquí iban a robarse unas cajas fuertes O algo así Que andaban echando bombas No sé Creo que están saqueando No, no, no No estoy muy informado, ok No estoy muy informado Entonces Tenemos tres pistolas Y por el momento me las voy a llevar Porque se me va a chingar Uno de estos batecitos O así Todo bonito, plebes Miren, cabanato al ninja ¡Mmm! ¡Ninja! ¡Tara, ta, 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 tan! Hola, guapos Hola a todos ¿Cómo están? Hola, plebes ¿Cómo están, plebes? Bien Nice Hola, guapos Entonces El rollo Es que vamos a intentar Sacar misiones ahorita, güey Porque ya nos dejaron tirar mucho barra En el episodio anterior Y por mucho barra Me refiero a A poquita barra Pero, pues, oye Se aprecia que nos hayan dejado un ratito De tranquilidad Para poder salvar sobrevivientes En serio Es como que, güey El único problema Al día Rising, güey Es el pinche tiempo límite Que te ponen, güey De hecho No estoy muy seguro No, no estoy muy seguro Pero creo que por ahí Leí o algo así Alguien me dijo No, estoy No me acuerdo, plebes Ok Alguien me dijo Que Eran como Seis horas de gameplay Ok Seis horas de gameplay Algo así Sí, ok Algo así, plebes Eran como Seis horas de gameplay Por lo cual No importa lo que hicieras, güey De todos modos Tenías como seis horas Para pasarte el juego Obviamente Sin incluir reinicios Obviamente Sin incluirte Pues Esquipear misiones No, no, no O sea No importa lo que hagas, güey Creo que son como seis Seis horas O algo así Lo cual No creo que sea cierto Porque nosotros Nos hemos aventado ya Varios episodios ¿Sí? De cuarenta y tantos minutos, güey Y es como que Pues si La neta, la neta Tú me dices Que el juego Dura seis horas Pero ya tenemos Un chingo de episodios, güey O sea Ya pasaron las seis horas De hecho Ahí donde lo ven He pasado episodios Donde en serio Tuve que reiniciar Creo que fue el anterior Pero pues bueno El punto, gente El punto Es que me cae gordo este güey ¡Górale! Bueno El punto, gente Vamos a intentar Vamos a intentar Ser chidos Y pues Sacar un poquito De De misiones Oye Seguimos A seguir investigando La historia Escucho rock ¡Epa! Sí, ven unos rockeros Allí, ¿eh? ¿Qué andan haciendo, plebe? Sí Me agarran con pinzas Eres una bruta ¿Qué andan haciendo, plebe? Ah, perro Está encantando ¿Cómo se sube aquí? ¿Bricando? ¿No más? Ok ¿Qué andan haciendo, güey? Oye, tío Los autógrafos Después del concierto Baja del escenario ¡Tarado! Solo están un poco despasados Eso es todo Mira bien Son zombies, papá Hola, guapa Oye, capullo Fuera del escenario Que esto Es un concierto Está muchísimo Un montón de zombies Hambrientos ¿Qué? ¿Quieren que los mate? ¿Es neta? Pensaba que estaban Disputando El mejor concierto Desde el año 2 De la historia ¿Tú qué dices, viejo? Eres uno de los que no reconocería Buen trash metal Ni que plebatearan entrepierna Lo tomaré como no sé qué Ok Público Son zombies, güey ¿Qué va, colega? Son simples fans de Jesús Normal Somos la caña No fastidia Ok, la verga No, tío Son zombies de verdad La epidemia debe haber empezado Durante nuestra actuación Dice Tenemos que poner a salvo Vale, tío Vamos contigo Pero somos artistas Antes debemos de terminar Ok, la ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¡A la madre, güey! ¡A su madre, güey! ¡Qué potente! ¿Dieron eso, güey? Sí, sí ¿Cómo es chingable? Voy a dar una pistola a la vieja, güey ¡Fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Ah, perros! ¡Neta, neta! ¡Ah, perros, güey! ¡Ese concierto estuvo la mamada! ¿Qué quieres tú, güey? Bajen, güey Sin miedo No, es que le van a dar toda la pinche vuelta, güey No, 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 no Fúrense, güey Fúrense, fúrense Ustedes que son rockeros, güey Ustedes que son rockeros, güey Vamos a golpear a un policía ¡Apúntele bien! Vamos a limpiar un poquito ¡Ah, perros! ¡Subí nivel! Aumento de salud Yo quería inventario, güey Una campo A ver, ¿qué es? La máscara de Barney Pero ya la tengo, güey Ya tengo la máscara de Barney ¿Eso es madera de qué, güey? ¡Bichi! ¿Cómo se dice? ¡Bichi! ¡Cartas repetidas, güey! Es como las cartas del gacha, güey ¡Ya! ¿Para qué, güey? ¿Por qué suena así ustedes, güey? ¿Por qué suena así? ¡Apúntele! ¡Para que se quedaron peleando ahí! ¡Porque me van a enojar! ¡Vamos! ¡Mira que bien! Podríamos ir con... ¡Vamos! ¿Cómo se dice? ¿Con ese modo industrial? Podríamos ir a moda industrial, güey Y... Y juntar más gente Pero voy a ir solo Porque la última vez que me llevé Un grupo de sobrevivientes Me la conté muy mal, güey Véngase, plebes, véngase Sin miedo, plebes, véngase Yo tanqueo, no Atentamente el pipila, güey En fin No está tan chilo, güey No está tan chilo el... El trajecito de ninja, güey Me decepciona, me decepciona ¡Vamos! ¡Sí, chico! ¡Está cerca! Pero en fin Ahí va Despacito Afortunadamente son rockeros Y no pendejos Porque... ¿Qué quieres, güey? ¡Está cerca! Todos conocen Slappy Ok, señor Slappy ¡Está cerca! Ahí voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás viendo, güey? ¿Qué no ves que tengo aquí? ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Ah, perro! ¡Está cerca! ¿Estás ahí? ¿Está cerca? ¡Solvame! ¡Está cerca! ¡Muva! 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 ¡Tú! Toque, 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 oh que rico el toque, nice Wey, porque fallo los golpes wey, lo tengo de frente wey, no le pego wey, chinga madre, es que nos, es que nos, nos oxidamos, plebe, nos oxidamos wey, después de no haber jugado varios días wey, el mono ya no se siente, mata zombies, a ver, porque hay un chingón de zombies ahí metidos wey, que pedo, que están regalando ahí, o que pedo Quédate cerca, seguíme Faster Quédate conmé ¿Qué pasó? Ah, ahí se nos quedó uno atrás, se nos quedó uno atrás, se nos quedó uno atrás, chinga madre Ya decía yo que llegaron muy rápido, quién se quedó atrás wey, chinga madre Íbamos muy a gusto hasta que ese vato se quedó atrás, chinga Continua ¿Dónde estás wey? Vente, 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 apó, vente ¿Por qué le pegaste a la vieja wey? Pinche hijoo, machista opresor esta madre wey La neta wey, pinche hijoo, machista opresor wey, no mames, todas las viejas wey le están dando unos putazos, le están metiendo unos escopetazos, le están metiendo pintolazos wey Pinche juego Le queda macizo El men patriarca Ya ve, estamos en sentido contrario Un bate Que lastima que ya tengo uno Debería llevar comida, es lo que debería llevar Pero no tengo comida Ya ve, fallé, lo tenías de frente y fallaste La sombrilla, me pregunto ¿Qué quieres vieja? Déjame en paz Flor marchita Encontrar a la mujer en apuros En el spa En un spa Por lo menos por aquí hay un pasadizo Permiso todos Permiso, permiso, permiso Gracias ¿Tú qué quieres güey? Muerte Ahí está, ya, ya, ya está plebes La neta no sé, no sé en buen pedo No sé por qué el otro vato se quedó atrás Ahorita, pero pues bueno Mínimo ya, ya volvimos a la ruta Mientras no empiece a bajar La historia güey, porque esa es la del caso Detrás de la pasta Mientras no empiece a bajar No hay pedo plebes, en serio Vamos a seguir haciendo misiones secundarias Todo bonito Así que, Simón plebes, Simón A la verga, me picó un mosquito en el pie plebes Me picó un mosquito en el pie Y son de esos picotazos que no dan rasquera güey Sino que, como que se te hincha para que te lo pellizques Sé que se oye grotesco y feo Pero a todo mundo nos ha picado un mosquito De los que no dan rasquera güey Sino de los que Casi una pinche Roncha ahí Y esa es la que te da Ardora la verga Y es como que Bueno mames O sea, solo digo güey Solo digo Me voy a llevar esta Vamos a prender Let's go plebes Let's go Igual me la voy a gastar Que no hay pedo Adiós guapo ¿Qué pedo Terry? ¿Qué estás haciendo? Chupado césar Zombies ¿Por qué me disparas Pendejado? Mira Y me volvió a disparar Lo pinche mal Me voy a volver Me voy a volver opresor ¿Qué estás haciendo güey? De momento Puedo cuidarme sola Dice Pero mi amiga No lucha como Lucha como ratón ciego What? A ver Hay que buscar a su amiga ¿Dónde está su amiga? ¿Aquí? Creo que no era ahí Creo que no era güey Eso decía el subsuelo Eh Probablemente Estaba a un lado En el puestecito De un lado Y me metí aquí Sin querer Extraño Si eso no es pues Porque veo Que aquí me estás Marcando güey Si o no es pues Ay si es pa' abajo No bueno Pues bueno Vamos por Vamos por Si es pa' abajo Bueno Ya nos bajamos pa' abajo Eres tú güey Muerte Me los podría Esquipear güey Pero no he leveleado Por andar Esquivando zombies ¿Quieres? Quítense Que vamos a levelear Lo que podamos Un poquito nomás Que tampoco Que tampoco Digan Uy fichido Usted la pasa Matando zombies Y no avanza Ah güey Lo que tengo De frente Así como Erro dinero De la nada Qué bonito Suéter Me lo voy a quedar Hola Ahí está Mira Ahí está Ya nos dieron Experiencia Ya nos dieron Exper Quítese Un martillo Un de esos Créanme que me podría Forjar un martillo Con hacha ¿Qué hay? Sierras con más sierras Voy a agarrar el martillo El martillo Y lo voy a crastear Mira que Por lo que sé Por lo que me dijeron Es un arma De poca precisión Pero tiene un chingo De daño Si dijeron Que tiene un chingo De daño Y pues Si tiene daño Yo la quiero La neta Mira que no No nos vamos a poner Roñosos Porque bueno Al chile Yo quiero que mi arma Pique y pegue ¿No? O sea ¿Dónde está güey? ¿Qué? ¿Dónde está esta madre? Véngase plebes Véngase Véngase Se nos acaba La misión De la moda industrial Plebes En fin Ahí vamos Despacito Caminando Me podría haber ido A un carro Si me podría haber En carro Pero solamente Uno se iba a poder subir Lo cual es Cazarra Yo quería que Se tuvieran varios En serio güey ¿Dónde está la vieja güey? ¿Por qué estás ¿Por qué estás tan lejos güey? Hola guapasar Digo yo Guapasar Digo yo Guapasar Digo yo Es neta que teníamos que venir hasta acá güey y buscar a una vieja O sea por este tipo de misiones güey me dan ganas de seguir el modo historia güey la neta Passer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás güey? Hola ¡Pieces Hola buenas tardes! ¿Quiere pitacho? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien De pasito Y afortunadamente mis compas no están peleando lo cual agradezco ahí vienen corriendo Porque de repente se ponen ahí Y es como a pelear o algo así ¿Estás ahí? No ocupas pelear, o sea, nomás camínale Mira, ven Míralo, ves Camínale, empújalos a gusto Y sí, dijo uno ¿Qué eres tú, güey? Aquí sí Vamos, me pregunto Con qué podré craftear, güey, la guitarra, güey O sea, le podré poner fuego Como a la espada Opa, escuché un grisito, escuché un grisito Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, pinche perra? Que ya te oigo la verdad ¿Dónde está la huella, güey? Hola, buenas tardes ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Dónde andan, güey? Ahí hay una... Ahí hay para armar algo, güey Ahí hay para armar Chancey, nos armamos unos cumbiones alterados Bueno, no podemos avanzar sin matar zombies Qué meh ¿Qué es esto, güey? Amplificador Ah, mamón ¿Con qué puedes craftear un amplificador? Eh... Algo que... Que haga mucho ruido, ¿no? No creo que con la guitarra En serio, no creo que con la guitarra ¿Me lo puedo llevar como item? ¿Me lo puedo llevar como item? ¿Me lo puedo llevar como item? No, güey, se cae Mira, lo que voy a hacer Sí Lo que voy a hacer es que voy a meterme aquí al... Al... Al cuarto de refacciones Y... Vamos a ver con qué me lo puedo craftear esta madre Chancey Y el otro item está aquí adentro, güey Chancey Mira, aquí veo una ruedita Un propano Hola, señor zombie Buenas ¡No, señor zombie! ¡No! Pobrecito, señor zombie A ver Tenemos Un amplificador Y aquí hay otro amplificador ¿Con qué se amplifica, plebes? XD Con un bate no creo Eh... Aquí solo hay para craftear Bates pinchudos ¿Qué pedo? Quítese usted A ver, entonces Ponemos... Ponemos los clavos Sí Y... Agarramos un bate Y ya con eso Crafteamos Eso ¿Ok? Muy bien Entonces Eh... ¿Con qué crafteamos El amplificador? Eh... Aguanten Ahí quédense, plebes A ver ¿Qué hago con eso? Debe haber algo aquí Que no he visto, güey Algo, algo, plebes Algo que no he visto Algo que no he visto ¿Qué es eso? Es... Así tiene motor, güey Ah, hay unas abritas, güey Estas me las voy a comer Ah, qué rico Bueno No veo ítems ¿Ven algún ítem ustedes, plebes? No veo ninguno tirado Tengo la bomba de propano, eh Tengo la bomba de propano Lo único que puedo hacer Con la bomba de propano Es una bomba de propano Was Facilito Easy A ver Hacemos esto Muy bien Agarramos esta madre Y se la tiramos a los zombies ¿Dónde están los zombies? Ven A la verga Muy bien Vámonos, plebes Vámonos ya Vámonos ya No, no pudimos encontrar Para qué era esa madre Señora zombie Me recuerda a la de él Tirándose Tirándose de los precipicios Que se halla el güey Continuando Andamos Todos Norteados Todos Todos Norteados No hallamos Pa' donde ir El dog Está cantando Bien Culero Pero ni modo Es mejor que nada Una pipa Una pipa Con un Amplificador No creo Y el vato No quiso Soltar la guitarra Así es que Probablemente Si tenía que haber Agarrado la guitarra Que estaba en el escenario Pero es como que Ahí te preguntas Yo ¿Para qué quiero una guitarra En ese momento Te preguntas ¿Para qué quiero una guitarra? Pero pues Ya ves que A lo mejor Con eso Crafteaba algo chilo Chancy Crafteaba algo chilo Me da viejo No llores Chingada madre Qué lejos está Güey Qué lejos está Güey Neta Qué lejos está Güey Qué lástima Que no tengo Un jetpack Con una mamada Así Abranse todos A ver Pues ya llegamos Hay algo tirado Que es una sierra Y Una escopeta Nice Me pregunto Con qué Con qué Podré Armar Una escopeta Con algo ¿Qué es esto? Motor Perforante Ah Hijo de la verga A ver ¿Puedo craftearlo Con la escopeta? A ver A ver A ver Quítate Vieja Quítate A ver A ver A ver A ver A ver No 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 puede No puede No Y Con la No La sierra La sierra Es para esto La sierra es para esto Ok Ok Eh Vamos a hacer esto No güey No 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 Pompachata Pompachata Eso Agarramos El motor Perforante Es neta que no güey Chingada madre A chingar a su madre Me voy a llevar La 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 escopeta En vez de llevarme la pistola Fuga please ¿Qué hay ahí? Platos No tengo ni puta idea De que puedo craftear Con platos Probablemente Aquí con Alguna chingaderita ¿A qué jugo? ¿A qué jugo? Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es gastarnos el Oh perdón 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 No hagas eso No hagas eso No hagas eso Porque eres así conmigo Yo no te hice nada Güey En serio Yo no te hice nada ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué me tratas así? Bueno Vamos a guardar Muy bien Guardamos Porque no queremos Que nos pase nada malo Aparte no hemos guardado Ningún progreso Y no quiero morir O no quiero que mis compras Se mueran Porque abran de todos ¡Vamos! ¡Esto es correcto! No caes detrás ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¿Qué hueva le dimos Toda la vuelta? Le dimos toda la vuelta Y Diokis O sea Diokis Hola Estamos en Wellington No sé por qué Estamos en Wellington Creo que una vez Nomás vinimos a Wellington Una vez Y eso fue hace un chingo Hace 50 mil episodios Bueno Estamos aquí Agarramos dinero Poquita Pero nos agarramos Lo siento Muy bien Ya mínimo No vinimos de okis Aquí escucho un gritito ¿Dónde andas perra? Ya te escuché ladrar Oh Oh Playboy Uy Desmonetizado Hola zombie Como que últimamente Los zombies no me atacan No sé por qué ¿Será porque Traigo este traje? El traje del ninja Ultimate Playtime Oh Están las cabezas De los monos de Megaman Polis 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 Mil cien zombies Creo que me pegó Un cajero mamon Un cajero Perfecto No vinimos de okis No vinimos de okis Ya desquitamos Ya desquitamos Hay un chingo de tiendas Wey Ha de haber un chingo De ítems Aquí wey No puedo agarrar Ni uno Porque ando ocupado Con moda industrial Atlantic Casino Quédate close Ok Olo Estamos todos 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 Listo Vámonos Me gusta mucho El cabello de la mona Sí Me gusta mucho Ese cabello que tiene la mona Ese morado Con verde Azuloso Y tú ¿Qué? O sea Color de aceite Pues Cuando le echas aceite Al agua Ese color de así Me gusta mucho Quítese vieja Se ve muy ambientado Aquí Hola Buenas tardes Permiso Ando buscando Una moda industrial Que me atoro Wey Que me atoro Chingada madre ¿Por qué me atoro? Wey ¿Dónde está la vieja? El viejo Lo que sea Que ando buscando ¿Dónde está? Wey Wey ¿Qué pido? Ya le di toda la vuelta Al mapa ¿Dónde está la vieja? En serio Wey ¿Dónde está la vieja? Wey ¿Dónde? ¿Dónde está la vieja? Keep it moving Wey Nos devolvieron Hasta acá Wey La pregunta es ¿Por qué? Wey This way Faster Come on Stick with me Wey Stay close En serio ¿Por qué? Wey ¿Por qué? En serio ¿Por qué? Wey Le fuimos a dar Toda la vuelta Al mapa Stick with me Stay close El que se quedó El que se quedó atrás Se quedó atrás Se quedó atrás Plebe Lo siento ¿Estás ahí? De esta forma Move it Hurry up Faster Eso se ve como parkour ¿Qué habrá ahí? Stick to me Keep going No puede ser Wey No puede ser Este debe ser el peor Este debe ser el peor gameplay Wey Sí En serio Ha de ser el peor Sí El peor gameplay De todos Wey La vieja Apareció aquí arriba En serio No estaba la vieja Aquí arriba No estaba la vieja Wow En serio Plebes Wow No quiero Decir maldiciones Ni nada Wey No quiero decir Maldiciones Ni nada Pero Se lo merece Wey Se lo merece Debo ser la persona Más pendeja del mundo Wey Y ahora qué Es neta que no Que no va a venir La vieja Menos que le hable Wey Vámonos En serio Wey En serio Qué horror Wey Qué pinche horror No quiero Uy Es del gabacho Aguanten Aguanten Esa madre es del gabacho La necesito Voy a tirar Esto Bye Y me voy a llevar esto Matanga No pregunten Plebe No pregunten Ok Me voy a llevar esto Vámonos Esta les voy a enseñar Un trucazo De esos trucazos Wey Que uff Neta Truco trucazo Plebes Truco trucazo Ok Y el caso Detrás de la pasta Ya empezó a bajar Wey Si Ya empezó a bajar Wey Super conche Su madre Ahí vamos Tranquilos Plebe Ahí vamos Qué pedo con esto Andaban construyendo Y lo dejaron Interminado Nomás porque Quedaron zombies Pinche gente Ven plebes Son bien huevones Estos vatos No quieren trabajar Los pinches constructores Del mercado Wey Púrense plebes Púrense Vamos Traigo Para la clica La bestia Traigo 5 personas ¿Cuál es el tope De esta madre Wey 8 5 A Chile No sé cuántos Puedo llevar Wey Y ando buscando Más sobrevivientes Como que Ese wey Todos 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 Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ahí vamos Plebes Ahí le vamos Tranquilos Tranquilos Despacito Todo bien No sé por qué Nos pidió que le damos Toda la vuelta Probablemente teníamos Que haber Buscado Esa vieja Agarrado Esa vieja Y luego Tomar ese Pinche recorrido De mierda Que le hicieron Tomar Pero estaba Demasiado Lejos Wey O sea No tiene Sentido En serio No tiene sentido Wey Que nos hayan Echadar Toda la puta Vuelta Y el problema Y el problema Es que guardé Partida Guardé Partida O sea Que toda la vuelta Que le dimos Al juego No repercute En el ano Es como que Wey Que triste En serio Que triste Wey Que triste Y es algo Que no vamos A poder Recuperar Wey En serio Es algo Que no vamos A poder Recuperar Wey Perdimos Como 10 Minutos Wey No se Cuanto Ustedes si Podrán Porque Ustedes Ven el gameplay Wey Que por qué Porque YOLO Wey Me atoré Es neta Que me atoré Wey Chingada Madre Hola Señor Poli Nada malo Pasando aquí This way Follow me Es cómica Súbase Súbase a mi moto Vamos a patear El tabiapoyo Ya está bajando No me quedan ganas De ir a pegarle Unos putazos Al gordito hacker Este No me quedan ganas De irme a tirar A putazos Contra ese vato La última vez Que fuimos Nos rompió La madre Muy feo Muy muy feo Vénganse plebes Todo Floyd Vente Pinche Floyd El pin Floyd Entrale Listo Todo bien plebes Ahí vamos Despacito Todo bien Sé que soy un poco Molesto Porque me la paso Quejándome Pero wey Ustedes también Se quejarían Si los hicieran Dar vueltas 10 minutos Wey Es lo que yo llamo Malgastar el tiempo Feo En serio Feo Aquí está Creo que es por aquí Ya habíamos pasado Por aquí La neta Ah es para arriba Ok perdón Perdón plebes Vamos 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 Súbanse Todos para arriba Estoy bien fuerte Wey Neta Estoy bien fuerte Llego cargando Esta vieja Hace un chingo Con una pinche caja De herramientas A un lado La vieja Trae todo encima Aquí que hay Que venden Aquí venden maquillajes Wey No sé por qué No me La neta No sé Aquí hay una joyería De joyas Hola joyeros Hola Un chingo de zombies Quítense wey Quiero pasar wey Aquí está Aquí está Aquí está Buenas tardes Buenas Buenas tardes Todos Pa' qué me hacen subir Si aquí abajo Está la vieja ¿Por qué son así wey? Es neta Ya vieron a lo que les digo Wey De vueltas De oquis ¿Por qué me hicieron subir? Wey ¿Están ahí? Me pudieron haber dicho Vete de frente Es neta Creo que me está Troleando esa pinche Flechita wey Neta Me está troleando la flechita Buenas 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 Move over there ¿Quién anda ahí wey? Hola Oye Te ayudaré Por favor Ayúdame Me quedé atrapada En los rayos UVA El personal salió corriendo Estoy muerta He estado tirada boca abajo Hace demasiado tiempo Se me van a notar Las líneas diferenciadas Dice Una mames Ha estado Un Ok 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 La vieja necesita algo de beber Voy a soltar este Ocupa algo de beber Ya les di la orden De que se queden ahí Así que no hay pedo Ocupamos algo de beber Y por algo de beber Me refiero a que Que rico Ok Aquí debe haber algo Estás tranquis Vi un puestecito de comida Aquí wey En la plaza Mira Aquí 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 vi una Un puestecito de comida Igual los dejé ahí Esperándome Tantito Es que no hay pedo Aquí Por aquí Aquí está Mira No estoy tan pendejo Como pensaba Olo Me voy a llevar Un botquita Y Así le tengo que tirar algo Voy a tirar la pistola ¿Cómo chinga tiraba la pistola? Ahí está Y me voy a llevar Un coctel Fuga Sumo Puedo echar las chingaderas En la licuadora Me parece bien Pues bueno Agarré un sumito ahí Muy rico Muy suculento Oh no Soy Soy el Jedi Plebes Wey ¿Por qué te viniste? En serio ¿Por qué wey? ¿Por qué te viniste? No te di la orden De que vinieras No te di la orden De que vinieras De hecho te señalé ahí El Stair Raittere Wey Stair Raittere Ahí ves ¿Ves eso wey? ¿Ves? ¿Ves ese icono chiquito Que está ahí wey? ¿Sí? ¿Ves ese icono chiquito Que está ahí? Ese es el que tenías Que haberte quedado ahí Parada Vieja imbécil Putida ¿Por qué te pegan balazos? Ten XD Wey Está deshidratada la vieja Y se tragó un botquita Conozco un refugio Y un atajo En la región de Fortuna A ver La segunda planta Dice llévame Te mostraré al atajo Ok Brand new view Pues esta es la que Necesita Aventarse Así que vente Tengo que llevarme a uno De a huevo Tengo que llevarme a uno de a huevo Haciendo a la vez Haciendo que la vieja bronceado De a huevo Siento que la vieja bronceado Continuando que la vieja bronceado ¿No? En el segundo piso Pues buga el segundo piso, players Ah, aquí, 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 aquí Aquí, aquí, players Segundo piso Dice que aquí ¿Aquí? ¿What? Es arriba, arriba Ok, entonces ¿Por qué me marcas aquí, pinche flechita? Ya ven, players, a lo que me refiero, güey La flechita me manda para arriba, güey No sé por qué me está señalando esta tienda Es como, güey, ¿por qué eres así, güey? Sí, ya vamos para arriba ¿Estás ahí? ¡Vale! ¡Followame! ¡Está bien conmigo! Ahí viene, güey, la morra Despacito, pero ahí viene Esta vieja que tengo aquí es la que después no Ok, dijo que aquí Ok Aquí hay un pasadil secreto, dijo ¿What? Aquí Me I love you Hmm? I'm so happy to see you Go over there Sure thing, mate I know you want to stop all the way Mucho nitro, plebes Mucho nitro Pinches vatos, güey ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que no me iba a aventar? ¡Claro que me voy a aventar, güey! Estoy bien aventado yo Ya salvamos a estas pinches viejas Y fuga, plebes Dime que la pinche loca no se aventó, güey Dime que la pinche loca no se aventó, güey La otra, la famosa Quítense Quítense Quieres ver que está quemada, güey Chingada madre Quítense todos Ahora sí se quedó, güey Ahora sí se quedó Bien Ah, es que Muy bien Bien Quédese conmigo ¿Dónde? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás ahí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, en algún lado! ¡En algún lado hay un pinche pasadizo! ¿Estás serio? ¡Todos aquí! ¡Todos! 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 La vieja anorexica esa también! ¡Todos! ¡Vieja estúpida! ¡Apúrate, wey! Necesito... Tengo demasiada gente Tengo demasiada gente, plebes Tengo demasiada gente Pero, en fin Yo elegí este camino de tormento, plebes Yo lo elegí ¡Muy bien! Entonces, vamos a guardar partida aquí No puedo porque tengo una vieja encima ¡Muy bien! ¡Vamos a guardar partida aquí, plebes! Espero que se hayan entretenidos, se hayan reído Que se hayan... que les haya dado pena ajena al dog Que hayan dado vueltas en círculos, perdiendo el tiempo Cargando viejas y de todo, ¿no? Recuerden que soy Dogerman Radio Fails Y nos vemos cuando me den ganas de subir videos ¡Saludos a todos! ¡A pinches viejas castrosas! ¡A pinches viejas castros! ¡A pinches viejas castros!